Un asalto con disparos alertó a los usuarios del metro en la estación Manuel Montt. Los hechos ocurrieron pasadas las 14 horas cuando desconocidos abordaron a un hombre que había girado 2 millones de pesos desde un banco cercano. Al ver lo que pasaba, otras personas lo ayudaron a forcejear con los ladrones. Fue allí cuando uno de los asaltantes sacó un arma y percutó dos tiros que no hirieron a nadie. ¡Suscríbete al canal!